Aquí en mi ciudad, todo se vuelve un altercado, no debes ser parte de ello, serás manipulado. Y como se lo dijimos antes del corte, acérquese al televisor señor, porque en el programa del día de hoy, tenemos la visita de un personaje muy peculiar, el cual nos ha pedido un espacio para poder expresar un informe para el presidente. Y bueno, vamos a ver de qué se trata, demos un fuerte aplauso a Séptimo. Escuche presidente, yo también tengo este informe. No es justo que hoy los niños sean tratados como hombres, que ya no se respete a los adultos y mayores, que en vez de ayudarnos nos vean como mediocres y que en México el más rico siempre abuse de los pobres. Estoy harto de siempre tener que cuidar mi espalda, porque siempre hay delincuentes que andan sueltos en las cuadras. Hay mucho malviviente y asaltantes que nos matan, cada vez hay más afuera y la gente está asustada. Me siento deprimido porque miro calles sucias, repletas de basura porque el bote no se usa. Gente cerda nunca entiende aunque le pongan una multa. Me recuerda mi gobierno porque miro y me repugna. Padres de familia que hoy emigran engañados, planeando un buen futuro por el sueño americano. Es triste la verdad para el indocumentado, porque tratan peor que perros al cruzar al otro lado. Yo ya estoy hasta el cuello de que el metro siempre lleno, de no haber transparencia en presupuestos para el pueblo. De que en esta ciudad todo lo dejen para luego y que ya no entreguen nada cuando termine el sexenio. Aquí estamos cansados de los policías corruptos, judiciales, estatales, los de tránsito y el mundo. Los que solo son perros tras un hueso y es absurdo que te hable de justicia un delincuente con cartucho. Esto es una impotencia que envenena nuestra sangre, sacerdotes, pederastas, yo los veo como animales. Por saber que muchos niños son violados por los padres y que hasta el mismo papa el tema siempre va a callarse. Ya estoy hasta la madre de la negligencia médica, doctor que no te atiende y por eso hay gente histérica. Donde niños y ancianos siempre mueren en las clínicas, gracias al descuido y por ineficiente técnica. Los maestros inestables hoy se ponen a dar clases, muchos consideraban que eran como nuestros padres. Lo que yo ya no puedo es dejar de avergonzarme por saber que a nuestros hijos los educa un ignorante. Este es el país del arquitecto que es taxista, del de la carrera trunca que se ha vuelto un conformista. Licenciados y enfermeras hay millones en la lista, buscando un buen trabajo y pidiendo una entrevista. Usted sabe la causa de que muchos no votemos, pues antes la elección se mantenía en secreto. Ahora la corrupción la siembra el mismo gobierno porque hay sumas millonarias para el que resulte electo. Dan seguro popular y otros impuestos crecerán, robar ha sido el objetivo maquillado al ayudar. Las becas, las despensas solo sirven para lavar el cerebro y el dinero para poder manipular. Yo no creo en partidos ni en la urna electoral, yo ya no creo en campañas ni en las leyes de ciudad. El poder legislativo, ejecutivo y judicial solo sirven para ellos los que sí pueden pagar. Aquí los que deciden quién gobierna esta ciudad son influyentes más buscados que nadie puede atrapar. La cámara, el palacio e incluso nuestra catedral son controladas por el narco y nadie lo puede negar. Todos nos quejamos del burócrata inconsciente, gabinete del gobierno siempre ha sido incompetente. Nunca han visto por el pueblo y al contrario siempre mienten. No me diga que no, rata mayor el presidente. No te dejes engañar. Yo nunca he renegado del país donde he crecido. Por quien siento vergüenza es por quien lo ha destruido. Podemos arreglarlo siendo un pueblo más unido, cambiando cada uno y por el bien de nuestros hijos. Podemos arreglarlo siendo un pueblo más unido, cambiando cada uno y por el bien de nuestros hijos. Podemos arreglarlo siendo un pueblo más unido, cambiando cada uno y por el bien de nuestros hijos. Podemos arreglarlo siendo un pueblo más unido, cambiando cada uno y por el bien de nuestros hijos.